...del teatro y viene este salto a la televisión. ¿Cómo sucede? Bueno, yo me había retirado un poco. Él colgué un ratito el bikini cuando fui mamá. Después que fui mamá, un día iba con mi bebé por la calle Ahumada y me encuentro con Vino Valdés. Y resulta que él está a cargo en Sábado Gigante con el bloque Fútbol Club. ¡Ay, me vienen los bolos! ¡Ay, ay, ay! Tranquilita, tranquilita. ¡Ay, ya se le va a pasar el dolor! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Cáigale algo para camarle los dolor y a los dos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sí, José, señora! ¡Está suavecito! ¿Cómo fue llegar a este programa que veía en esa época todo el mundo? No, yo no lo creía. ¡Yo voy a tirar los dolor! ¡Váne, se toque! ¡Táquil, lácteo! ¡Táquil, lácteo! ¡Esta vez que ha hecho mamá que orilla playa! Porque claro era... Lo que te lo diga para mí era algo que se me abrió una puerta que nunca, no la soñé nunca. ¡Hijo mío! ¡Cárne de mi carne! ¡Sangre de mi sangre! ¡Oiga, bueno! ¿Es un hijo o una prieta? Después me fui al Canal 7, al Festival de la Una, después en éxito con el pollo. Yo no sé cómo voy a ser tan estúpido y dejarme dominar por ella, pero yo soy el que mando, el que mando y mando. ¿Qué es lo que pasa aquí que siento tanta bulla? Yo a la patria la conozco, pero muchos años, pero muchos años, ¿eh? Esa dama, muy simpática, muy agradable, porque sabe decir muy bien su gravato. Y yo la felicito por los triunfos que ha tenido durante su trayectoria de tantos años. En realidad te digo, compadre, que yo no me he dado cuenta cómo he llegado a donde estoy. La gente te quiere mucho, bueno, te coronaron Reina Huachaca. En el 2008. En el 2008. ¡En esta cumbre Huachaca, 2008! Pati, ¿usted de verdad escuchaba música clásica? O sea, las chuchas, ¿usted las disfrutaba por la música clásica? No, no, fíjate que las chuchas, no sé, me salieron un día de rabia. El personaje es súper explotado, porque de verdad, créeme, ella se entretiene y como es actriz, se desdobla, como es la palabra que usamos. Es un personaje genial. Si los manda, olvídate lo que son los 15 segundos, por suerte existen pitos.